El senador de la República, Benjamín Robles Montoya, señaló que presentará en el Senado una propuesta para bajar el costo de la gasolina y utilizar las reservas que tiene el gobierno federal para evitar que se siga afectando la economía del pueblo. No todos los actos pueden ser considerados vandálicos, cuando la gente irritada, porque la vida se le está complicando porque todo está ahora aumentando de precio, no solamente la gasolina, que impacta no nada más a los que tienen vehículos, sino a todos. Pues entonces, pues toman las calles, toman gasolineras, o sea, la verdad es que para mucha gente eso es poco para lo que podrían hacer, porque su vida diaria está en riesgo, la de sus familias, el sustento familiar. Estoy de acuerdo, como nunca lo he estado, con actos ya de violencia en contra de terceros, pero la verdad es que, ¿qué le están dejando a la gente que no puede llevarle el alimento a sus hijos? ¿Qué le están dejando? ¿Qué camino? Asimismo, Robles Montoya exhortó a la población molesta por los constantes aumentos a los servicios básicos como energía eléctrica, gasolina y gas, a no pagar impuestos, ya que estos solo sirven para que los gobernadores se enriquezcan ilícitamente. Yo les digo que sí hay que manifestarse, pero tenemos que hacer algo más, y por eso yo he propuesto que entre todos presentemos una iniciativa ciudadana para que el precio de la gasolina sea a 10 pesos. La ley nos obliga a que por lo menos una iniciativa ciudadana debe reunir un millón 29 mil firmas, aproximadamente, reunámoslas, presionemos al gobierno y demos un paso adicional, hagamos un boicote económico al gobierno, no paguemos impuestos. El gobierno nada más utiliza los impuestos para robárselos. Ahí está Peña Nieto y su casa blanca, ahí está Gabino Cuey y su casa blanca. Dijo que no toda protesta es señal de vandalismo y que la gente que se manifiesta violentamente, aunque no se justifica, tiene razón al defender su raquítico ingreso económico que perjudica a la economía familiar. Con imágenes de Manuel Grisleiva, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.